Hola, en la cápsula de hoy seguimos con los consejos para mantenernos saludables tomando decisiones inteligentes sobre nuestro estilo de vida todos los días Existen factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular por lo que vamos a conocer 6 claves para controlar y prevenir un futuro evento de este tipo ¿Y es que qué podríamos hacer para prevenir un derrame cerebral? Bueno, como les comentaba anteriormente, existen algunos factores de riesgo relacionados a un derrame cerebral que se pueden controlar para ayudar a prevenir su desarrollo sin embargo existen algunos que no se pueden alterar, como la edad y la genética El primer factor es bajar la presión arterial ya que la presión arterial alta es el mayor contribuyente al riesgo de accidente cerebrovascular esto tanto en hombres como en mujeres por lo que siempre debemos de monitorear y controlar nuestra presión arterial esto es esencial para nuestra salud vascular un objetivo ideal es mantener una presión arterial inferior a 120 sobre 80 ahora bien, ¿cómo podemos lograr este objetivo? bueno, podemos reducir el consumo de sal en nuestra dieta no más a 1500 miligramos al día esto es aproximadamente una media cucharadita podemos evitar los alimentos ricos en colesterol como las hamburguesas, el queso y el helado por otra parte, podemos consumir de 4 a 5 tazas de frutas y verduras todos los días y una porción de pescado 2 a 3 veces a la semana y varias porciones diarias de granos integrales y productos lácteos bajos en grasa por último debemos realizar ejercicio al menos 30 minutos diarios y si podemos realizar más de ello sería ideal para nuestra salud por último debemos de evitar el fumado por completo el segundo factor que podemos modificar es nuestro peso corporal ya que la obesidad así como las complicaciones relacionadas con ella pueden aumentar las probabilidades de tener un accidente cerebrovascular un parámetro que nos puede ayudar a manejar un peso saludable es el índice de masa corporal la cual nos indica que debe de oscilar entre 18.5 a 25 puntos como un rango saludable ¿y cómo podemos lograr este objetivo? bueno, debemos de tratar de comer no más de 1500 a 2000 calorías al día esto va a depender de nuestro nivel de actividad física y nuestro IMC actual otro aspecto que debemos tomar en cuenta es aumentar la cantidad de ejercicio que hacemos en el día podemos incorporar actividades como caminar, ir al gimnasio o jugar algún deporte eso sí, que la actividad se vuelva parte de nuestro día a día como hablamos anteriormente el ejercicio se vuelve uno de los factores principales ya que este contribuye a la pérdida de peso y a bajar la presión arterial además este se mantiene por sí solo como un reductor del riesgo consecuencia del movimiento es por ello que debemos de tratar siempre de realizar ejercicio a una intensidad moderada al menos 5 días a la semana ¿y cómo lo podemos lograr? bueno, podemos empezar dando un paseo por el vecindario cada mañana después del desayuno podemos buscar amigos con los cuales ejercitarnos e ir al gimnasio cuando hagamos ejercicio tratemos de alcanzar un nivel en el que la respiración se dificulte pero aún así podamos hablar con normalidad además podemos utilizar las escaleras en lugar de un ascensor cada vez que podamos y por último debemos de priorizar la actividad aún así, si no disponemos de 30 minutos consecutivos para realizar alguna actividad física podemos dividirlo en sesiones de 10 a 15 minutos que se distribuyan a lo largo del día el cuarto factor que podemos modificar es el consumo de alcohol ya que beber un poco de alcohol como un promedio de una copa al día está bien el problema es cuando empezamos a consumir más de esta cantidad ya que aumenta el riesgo de manera exponencial por ello es que como recomendación principal es evitar por completo el consumo de alcohol sin embargo, si aún así lo hace, trate de hacerlo con moderación ¿y cómo podemos lograr este objetivo? bueno, como principal recomendación es no tomar más de un vaso de alcohol al día por otra parte, podemos considerar el vino tinto como primera opción ya que algunos estudios sugieren que podría ayudar a prevenir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares eso sí, debemos siempre vigilar el tamaño de nuestras porciones una bebida de tamaño estándar es una copa de vino de unos 140 mililitros o una cerveza de 340 mililitros o un trago de 42 mililitros de un licor fuerte como quinto factor es el tratamiento de la fibrilación auricular ya que esta es una forma de latido irregular del corazón que causa la formación de coágulos en el corazón estos coágulos pueden viajar al cerebro produciendo un derrame cerebral llegando a quintuplicar el riesgo de un accidente cerebrovascular es por ello que es sumamente importante su tratamiento si padecemos de esta enfermedad ¿y cómo podemos lograr este objetivo? si tiene síntomas como palpitaciones cardíacas o dificultad al momento de respirar consulte con su médico para que éste le realice los exámenes correspondientes por otra parte es posible que necesite tomar algún medicamento anticoagulante sin embargo el médico es el que lo va a guiar a través de este tratamiento el último factor es el tratamiento de la diabetes ya que tener un nivel alto de azúcar en sangre daña los vasos sanguíneos con el tiempo haciendo que los coágulos sean más propensos a formarse dentro de ellos es por ello que es tan importante mantener un nivel de azúcar normal en nuestra sangre ¿y cómo podemos lograrlo? bueno debemos de controlar nuestros niveles de azúcar en sangre según las indicaciones de nuestro médico y no debemos de olvidar mantener una dieta balanceada un nivel de actividad física óptimo y los medicamentos necesarios para mantener nuestros niveles de azúcar en sangre dentro del rango recomendado y nos vemos en una próxima cápsula informativa para estar mejor cada día